Jueves 9 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza de ciervos con rifle y arco en Sonora. Hasta este estado mexicano, donde se localiza el mítico desierto del mismo nombre, nos conduce Steven Rinella, en una nueva entrega de su serie Meat Eater. En esta aventura, recechará ciervos con rifle y arco en estos exigentes cazaderos y nos mostrará cómo cocinar su exquisita carne, aquí en Caza Visión.